Iba Jesús caminando Jesús le dice ven Pedro le dice voy Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Y ahora vemos a Pedro Como clamaba al Señor Y ahora vemos a Pedro Como clamaba al Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Gracias Jesús Hoy te adoramos Jesús Aparta de tu pueblo Dios me satura Oh Dios mío que haya más seguridad de vuestra vida Gracias Dios Viva Jesús caminando Sobre las aguas del mar Iba Jesús caminando Sobre las aguas del mar Pedro le dice voy Y Jesús le dice ven Pedro le dice voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Y ahora vemos a Pedro Como clamaba al Señor Y ahora vemos a Pedro Como clamaba al Señor Sálvame maestro 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 Gracias por ver el video.